Gracias por continuar con nosotros en Cada Día. Vamos a hablar de algo que desafortunadamente afecta a miles de familias hispanas. Son niños con enfermedades críticas. Nosotros contestamos el correo electrónico de la familia Santiago. Ellos son puertorriqueños y nos escribieron con una necesidad muy grande, una esperanza de vida. Nuestra reportera Diana Montaño habló con ellos y esta es su historia. Emily y Roxanne Santiago están en la plenitud de su adolescencia. Tienen sueños, metas y aparentemente están llenas de vida. Pero sobre ellas pesa una sentencia de muerte. Mi niña padece de una enfermedad que se llama hiperipidemia tipo 5. Y es muy rara. Según los médicos es de uno en un millón. Yo tuve dos. La enfermedad se manifestó cuando solo tenían meses de nacidas. A Emilio Santiago los médicos le dijeron que sus hijas no vivirían más de 12 años. Emily cumplió 15 y Roxanne tiene 13. El tiempo se acaba. Empecé a estudiar, empecé a leer, desarrollé una dieta. Los médicos me preguntaban por qué yo se la daba. Yo les explicaba, ellos tomaban notas. Emilio no tiene estudios en medicina. Se volvió autoridacta para salvar a sus hijas. Y es que en los Estados Unidos no existen especialistas en este padecimiento. Por tanto, el tratamiento se hace más caro, difícil de obtener y de sobrellevar. Papá, yo no he roto la dieta. Me voy a morir. La hiperlipidemia tipo 5 no tiene cura. No permite al organismo digerir grasas ni azúcares. Y cuando las niñas sucumben a crisis, vienen ataques de vómito. El páncreas colapsa. Si se le tuviese que remover el páncreas, no duraría mucho. Sería unos 6 meses, 8 meses que aparezca un donante. Es un proceso por el cual yo no quisiera llegar. Emilio y su esposa aseguran que lo más duro es verla sufrir día a día. ¿Qué es lo que más te molesta, Roxanne, de la enfermedad? Ver a niños comer cosas que yo no puedo. Biscocho, pizza y chocolate. Sí, está ahí. Emily, la mayor y quien ha estado al borde de la muerte en varias ocasiones, sabe que el mañana es incierto. Si yo quiero tener un bebé en el futuro, no puedo porque me suben los niveles muy altos y me puedo morir. Y sí, me preocupa mucho porque me gustaría tener un hijo. Pero quizá el sueño de ser madre pueda cumplirse. Es un tratamiento genético. Se injerta en el cuerpo un gen utilizando un virus. Y hasta el momento, pues, esto hace que se exprese la enzima que ellas no tienen. Se trata de un procedimiento experimental disponible en el Hospital Amsterdam Molecular Therapeutic en Holanda, a donde necesitan llegar con ayuda de la comunidad. Cualquier granito, este es un escalón a donde queremos llegar. El fondo, una esperanza de vida, Emily Roxanne, fue criado para que las niñas puedan tener eso, una esperanza de vida. Ella tiene su sueño, cada cual tiene su goal, tiene su sueño, quieren hacer algo. Yo quisiera que ella sí lo tuviese. Y si hay madres allá afuera que tienen hijos con condiciones o normal, pues, saben de lo que yo estoy hablando. Muchas gracias a Diana Montaño por traernos esta historia, esta familia que verdaderamente es un ejemplo de lucha y de lucha unida. Si usted desea ayudar a Emily y a Roxanne, visite nuestra página de internet yahoo.telemundo.com y ahí le vamos a decir cómo hacerlo. Pero también entendemos que hay miles de familias hispanas que sufren por no poder dar a sus hijos la debida atención médica por falta de recursos o por falta también de información adecuada.